1 a 1 fue el resultado en el partido de ida A menos de 48 horas de que finalizar este encuentro se disputa El juego de vuelta de la serie por el título Torneo Apertura 2014 Juan Carlos Guerra Se percata de los últimos detalles El petoque de Jorda y Carlos Zumbar Corrín ¡Muera el gol! Hoy en condición de visitante y es el salvadoreño Kevin Santamaría Que la va a poner en movimiento Lo hace cerrado, sorprende a Paredes que regresa bien Recuesta el guardameta, se vio sorprendido el capitán Hay un problema ahí con Carlos Zumbar Corrín Cuando trataba de tomar la pelota JJ Paredes Pues bueno el pescado viene al cierre Resbala y hay un contacto y luego Se acababan de dar la mano en el sorteo Pero esto ya es el clásico, se vive con intensidad Aquí está José Manuel del Mollo Contreras Recuesta bien para que venga ahora el apoyo de Jan Jonathan Márquez Tocó Kendall Hernarte Castillo sale largo Va a buscar el panameño dentro del área Aquí está el pana Blackburn, no hay fuera de juego La tiene nuevamente el team Herrera Topón en el área Media vuelta el remate Noooo no hayorganisco No Gol de comunicaciones Y si es crema grite lo gana Y el Albo 1 a 0 El tin 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 Herrera la manda al fondo El mexicano Iniciando el partido 4 y medio Apareció el pana no había fuera de juego Lo aguanta y después la toma Aquí me queda la duda El pana toca hacia atrás Y luego viene el remate del tin Herrera La pelota desviada en el camino Y se va al fondo No puede Morandi 1 a 0 así se está escribiendo la final Ahí está el hashtag Crema Rojos TV No falta en la posterior Sobre Kevin Santamaría la tiene Carlos Figueroa A la profundidad salió Morandi En el segundo El remate se pierde desviado Agónicamente a un lado Del vertical derecho La gente crema listaba la garganta Llegó Blackburn con ventaja Ganó en velocidad Se quedó en el fondo de Municipal Tuvo que salir ahí Santiago Morandi ¿Dónde pasó esa pelota? El arbitraje está muy confuso Y aquí está lo de Alvisuris El porque la María Da el modo Contreras Y después viene Claudio Alvisuris Y ahí está Pero esta era agresión Cuando viene comunicación ¡El remate del Tingo! ¡Nooo! 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 ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡En comunicaciones! ¡Agustín Herrera otra vez! ¡El mexicano en una tarde inspirada! ¡Gana bien en esa posición! ¡Aparece en medio de los dos centrales! ¡Lejaron a autopista los defensores! ¡Escarlata sacó Moda y sacó un remate! ¡Se quedó Cristian Jiménez a la subida de Figueroa! ¡Y el team con gran criterio engancha derecha! ¡Remata de Zurda! ¡Con borde interno la manda al palo lejano de Morandi! ¡Y los cremas se encaminan al pente a ganar 2 a 0! ¡A final por el momento tiene nombre y apellido! ¡Y se llama Agustín Herrera! ¡Aquí está el mayo que juega por la externa! ¡Llegó el team! ¡Ahora marque! ¡La barrida! ¡Juada de Riesgo! ¡La tiene muy practicada Municipal! ¡Santa María a buscar en el área! ¡Salió paredes con los puños! ¡Con mención honorífica en lo de Cayorda en esta primera parte! ¡Él y sólo él ha peleado contra todo Comunicaciones! ¡Y viene Ruiz! ¡Sí! 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 ¡Lampo abierto! ¡Va a recibir Carlos Fernando Figueroa! ¡Aquí está Comunicaciones! ¡Ahora sí encuentra a profundidad! ¡Edithine Herrera en el cabezazo! ¡Evin Santamaría! ¡El primer palo! ¡Le quedó a Jorge Aparicio! ¡Bien posicionado nuevamente el volante de contención! ¡Levantó la vista! ¡No la tira! ¡Qué elegancia! ¡Luego entrega para que venga el pana Blackburn! ¡Se abre ya pidiendo la pelota! ¡Figueroa también acompaña a Agustín Herrera! ¡Viene Comunicaciones! ¡Kendel recibió! ¡No! Y así despide el público como quieren a Figueroa, ¿no? ¡Llegó de Municipal! ¡Bueno, no exactamente de Municipal! ¡Corner, cuidado! ¡Ya les cuento! ¡La pelota quedó a la deriva! ¡La tiene Cayorda! ¡Remate! ¡Sí! ¡La perdió el peto Cayorda! ¡Dentro del área! ¡Se dio la media vuelta arriba del travesaño! ¡A ver en esta! ¡Viene Municipal! ¡El remate! ¡Que cerca estuvo Juan José Paredes! ¡Seguro va a ser un remate! ¡Y buscando sorprender a JJ Paredes! ¡Ya no está Carlos Ruiz! ¡Que era el dueño de esas jugadas! ¡Finalmente Santa María! ¡Travesaño! ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 municipal Cristian el Chaco Jiménez tiro libre sorprende con la zurda el salvadoreño la estampa en el horizontal donde acciona comunicaciones pasivo como ha sido el segundo tiempo el árbol y apareció el Chaco la mató adentro y puso el descuento, el gol que mete el partido municipal vea se estrella en el poste, sorprende a JJ que luego no puede recuperarse porque espera que alguno de sus compañeros en defensa tenga reacciones y es lo que reclama precisamente el guardameta, aquí el remate la potencia en el remate de Santa María termina favoreciendo para que al final se dé la anotación el 2 a 1 en el partido se le da incómoda, tiene que llegar a protegerla, se enredaron los dos extranjeros de comunicaciones, pero Blacon resuelve bien, apareció por izquierdo Jairo aquí está la sentencia Morandi está con la atacado de la tarde, luego cayó Elting Herrera se quedó tendido en el área, cabezazo otra vez Miley, recuento de celebración para comunicaciones y al final se da el pentacampeonato inicia acá en el estadio y luego se trasladan, bueno conforme se vaya dando el tiempo hacia el obelisco será la celebración salió Paredes se termina el partido comunicaciones está siendo pentacampeón no le alcanzó a Municipal falta sobre Márquez esto es todo me parece el pentacampeon comunicaciones pentacampeón comunicaciones pentacampeón el crema es penta el algo es penta vendrá el momento cumbre ya vemos que Alfonso Cruz Berganza presidente de la liga junto a Jaime Sánchez entregan en este momento el trofeo a JJ Paredes y ahí está el momento que esperaban los aficionados los amigos en casa a lo largo y ancho de territorio nacional porque sabemos que hay cremas en todos los sectores del país en los Estados Unidos esta es la algarabía del público comunicaciones es pentacampeón ¡Gracias! ¡Gracias!